Buenas tardes, quiero comentarles que el día de ayer por la tarde recibimos una llamada de C4 de emergencia donde se reportaba en la mina de Dolores en el municipio de Madera elementos de la delincuencia organizada que se encontraban armados, más de 50 camionetas por lo cual se moviliza el personal de la Comisión Estatal de Seguridad hacia la zona siendo esto positivo, teniendo ahí a la vista estas camionetas y al vernos rebasados por el número y por el armamento se parapeta el personal en una zona y pedimos el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional el cual al momento de su arribo iniciamos un operativo de búsqueda y rastreo en la zona logrando asegurar un vehículo que es abandonado por estos delincuentes enemigos de la paz y tres armas largas quiero decirle a la ciudadanía que tenemos ya una coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional así como la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación en la zona y estamos trabajando ya en ese lugar y también mandaremos ya el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad para tener garantizada la seguridad en la zona la Comisión Estatal de Seguridad